Aquí en Universo Auro de Selma, su amigo Henry le da la bienvenida. Sí, Universo Auro de Selma, su dealer de confianza, donde le dan la oportunidad de establecer su crédito y tener el auto que anda buscando. Aquí encuentra trocas, SUVs para la familia, carros deportivos y económicos en gas. Apresúrese y visite a Henry en Universo Auro de Selma. Gracias a los amigos por su ayuda. Así como le dije. Y también a usted, su amigo Henry, aquí lo califica.